Bueno, muy bien, volvemos para este segundo bloque y queremos comenzar primero que nada, mandarle el feliz cumpleaños a toda la institución bohemia que cumplió 88 años dentro del fútbol de Artigas. Felicitaciones a toda la parcialidad, los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y todos los simpatizantes del elenco bohemio, 88 años de la institución deportiva, una de las más grandes del interior del fútbol del Uruguay. Felicitaciones, 88 años de existencia. También las felicitaciones a nuestro querido Germano, el Banana Monge, que se retiró con la casaca número 2 el otro día en lo que fue la institución bohemia, se retiró del fútbol como jugador y le hicieron el obsequio de Gerardo Banana Monge, la casaca 2, se la entregaron en un cuadro, así que vaya un abrazo grande, a pesar de la invitación, uno quiso estar con nosotros porque somos muy polémicos. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Y bueno, también la felicitación a Wander, a él, bueno, la verdad que es una institución grande, ¿no? Una de las más grandes del interior, obviamente, por los títulos que tenemos. Tenemos, digo, porque soy parte de eso. Así que, bueno, un abrazo grande y, bueno, que haya un festejo y que nos inviten. No. No, vos sos muy polémico. No, no, vos. No, no, tus amigos, no vos. Pero bueno, lo importante es que hacemos llegar a la gente, sin nada que ver con lo que estamos diciendo, las felicitaciones por los 88 años a esa gran institución del fútbol de Artigas. Entonces, volvemos, hablando en eso, ¿está pronta la nota, Nico? ¿Todavía no? Perfecto. Mientras vamos a ir hablando igual. Desde el año pasado se generó todo el tema aquel que fue San Eugenio, soborno, que sí, que no, que vuelve, que no vuelve, que lo dejan jugar, que lo sancionan, que no lo sancionan. ¿Se acuerdan o no? Sí, obvio. Fue un año conversando lo mismo. Sí, fue todo un tema. Finalizado todo ese tema, finalizado todo lo que fue esa novela del fútbol de Artigas, como lo llamamos nosotros, tuvieron varios capítulos, no sé si va a empezar de vuelta o si va a llegar a su punto final definitivamente. Hubo un to be continued abajo, ¿viste? En el próximo capítulo. Y llegó un nuevo capítulo después de finalizado todo, que se dio marcha atrás con los puntos, que San Eugenio se quedó en la A, que descendió Bellavista, que pasó todo lo que tenía que pasar. La doctora Miredi Vizcarra, representando al elenco bohemio, presentó la denuncia en fiscalía por el hecho ilícito por la ley deportiva. Ella me lo explicó, pero como ya les dije más de una vez, no soy abogado, no manejo mucho la terminología profesional. Existe una ley que ampara, o sea, que ampara o que protege a lo que son los derechos deportivos y todo lo que tiene que ver con la legalidad dentro de lo deportivo. Entonces ahí fue donde se basaron para presentar una denuncia en fiscalía contra el hecho en sí, el soborno, contra el árbitro Sergio Martínez, si no me equivoco era el nombre del árbitro. Sí, Sergio Martínez fue en su momento. Que se realizó, que quedó demostrado por un lado y por otro no, de que fue San Eugenio, que fue un simpatizante, que fue un hincha, que fue un directivo, que al final, en realidad, quedó siempre... Quedó en veremos, se sabe quién es, pero quedó en veremos. Quedó en veremos. Bien clarito, vamos a la idea. Bueno, eso tiene todo un trámite burocrático. Se presentó la denuncia, la representante legal fue la doctora Amelie de Vizcarra. El martes, en la tarde, muy amablemente accedió a atender al equipo periodístico del canal. Nos fuimos allí, nos sentamos a conversar. Dentro de otros temas que no vienen al caso porque no son deportivos, son de otras cosas que trata la doctora Amelie de Vizcarra, estuvimos hablando de esta denuncia. De esta denuncia, de otra manera no se lo puede llamar, porque fue en fiscalía. No es una demanda, no es nada... Es una denuncia de que se debería investigar porque lesiona lo que es algunos estatutos, reglas normativas, leyes. Porque quieran, no, un soborno es un delito. Punto y final. Y que no se había tomado ninguna sanción o medida real contra los autores del ilícito. Sí, hay una prueba de que algo hubo por la sanción de Ofi a San Eugenio, que fue lo que quedó... Pero nunca se comprobó por hacer algo, ¿no? Lo hicieron por, no sé, los penales de San Eugenio por convicción moral. Por convicción moral, la convicción que correspondía a los términos de San Eugenio. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos todo el tiempo pasado? Que desde ahí nos etiquetaron y nos mandaron, nos tienen con el moño arriba como tal cosa. Ahora vamos a escuchar las palabras de la propia doctora Mireia de Vizcarra. A ver, ¿en qué está eso? ¿En qué quedó? ¿Y cómo va a continuar? Vamos con la doctora Mireia de Vizcarra hablando del tema de la denuncia en Fiscalía contra el tema del soborno del año pasado. Bueno, nosotros hicimos la denuncia a nivel de Fiscalía, que es una denuncia penal, que se llama por un pacto antideportivo, que es una ley especial ya de bastantes años, que establece este accionar, lo establece como delito con una pena. Como te decía hoy, el titular de la acción penal y de la investigación es el fiscal. Le dimos todo lo que nos solicitó, todos los datos que nos solicitó, toda la prueba que teníamos. Recordemos que esta institución deportiva, Cruz San Eugenio, ya fue sancionada a nivel de la AUF. Se tomó declaración por parte del fiscal al árbitro en cuestión. Sé que ya está, está para que él resuelva si va a formalizar una investigación, algún dirigente que lo identifique, porque el tema es este, que lo tenemos que identificar, que no está plenamente identificado o no. Depende únicamente de la voluntad y del criterio del fiscal. El fiscal puede tener un criterio por la importancia del asunto, la importancia que considere él que está, o por que considere que falta algún otro elemento probatorio. En cuanto a los elementos probatorios, nosotros le dimos todas las pruebas que necesita, incluso hay un expediente en la AUF, donde, reitero, se sancionó el club, con todo un tema público archiconocido por todos. O sea que consideramos que únicamente está dentro de lo que es la voluntad o el criterio que tenga el fiscal para atribuirle la importancia que consideramos nosotros que tiene, a lo que considere él. Cuando saque una resolución nos va a notificar, ya sea para que se formalice, o ya sea para que se archive la investigación, y de ahí tenemos la opción de plantearlo nuevamente en un plazo procesal breve, plantearlo que sea revisado por otro fiscal, para ver también su criterio. Hay delitos que son considerados menores dentro de lo que es, ya te digo, un criterio de atribución fiscal de la importancia del tema, y otros delitos que no. Nosotros consideramos que en este caso, al ser un tema con parcialidades deportivas, con dos clubes que se pueden considerar de los más grandes de la ciudad, que tienen una importancia y tienen muchísimos años, una parcialidad que genera mucha pasión, porque el club genera mucha pasión, el deporte en sí, del fútbol, es muy pasional. Nosotros consideramos que debería haber una represalia y una acción fiscal firme para evitar que eso suceda en lo sucesivo. Pero ya te digo, no depende de nosotros, lo que teníamos que hacer ya lo hicimos, y bueno, ahora esperamos un poquito por el señor fiscal. ¿En esa documentación presentada por usted surgió algo nuevo de lo que ya se reconocía? Teníamos todo y en realidad lo que teníamos, agregamos los mensajes, agregamos testigos. Yo no te puedo decir si hay algo nuevo o no, porque yo en realidad me interioricé de todo el tema cuando armé la denuncia, pero realmente le dimos todo lo que teníamos, que consideramos que es más que suficiente. Pero bueno, en definitiva depende un poco del fiscal. Ahí está, confirmando lo que decíamos. Entonces, se presentó, no me supo decir si había, como puedo explicar, agregado algo nuevo a lo ya existente de todo el tema, o si en realidad agregó algo nuevo porque ella no estuvo desde el principio, no estuvo siguiendo desde el principio, ella se interiorizó después de todo lo que sucedió, y ahí sí, pero ella habla de que presentó los mensajes, yo no me acuerdo de que los mensajes estuvieran envueltos. Le pidieron prueba y ella dijo que presentó todo, testigos, mensajes, testigos. Ahora bien, todo depende de la voluntad, por decirlo de alguna manera, no quiero menospreciarlo, pero quiero usar un término que no sea tampoco peyorativo. La voluntad del fiscal. O sea, la voluntad sería de que el fiscal tome todas las cartas del asunto y le dé una valoración. Es un delito grave, es un delito menor, es un delito que pueda... O sea, a lo mejor él encuentra que no es para investigar y... O a lo mejor él agarra, el fiscal, la fiscal, que es responsable. Porque a lo mejor fue gente de afuera que fue allegada a San Eugenio. Si tienen prueba, capaz que fue gente de afuera, no fue dirigente de nada. Hoy en día es el club, lo van a poner en el club. Pero también hay que ver quién lo hizo, si comprueban quién lo hizo, y de ahí van a llamar, lo calculo yo a la gente, al que partícipe de esto, gano. Y ahí él va a decir, ahí se va a hacer cargo, porque si hay pruebas, si hay todo, se va a saber quién es, o me imagino yo lo van a llamar para ver qué vamos a hacer. Si hay una cosa que nosotros siempre afirmamos acá, fue que estábamos en contra a lo que fue el soborno. Sin duda alguna, obviamente. En contra de lo que es el soborno, en contra de todo lo que es ilegal y contra las normas. Si existió que se pene, y con lo máximo que exige, con el máximo rigor que exige la normativa. Si se sabe quién es, que vaya y que se haga lo que tenga que hacer correcto. Vamos a estar afirmando y vamos a estar aplaudiendo. No hacer las cosas mal como se hicieron en otro sentido que nosotros marcamos que estaba mal. Que esto estuvo mal, siempre lo dijimos. Esto no, esto está mal. Esto hay que penar. Esto hay que buscar el responsable y hacerlo pagar. Ahora está todo en manos del fiscal. Esperemos que el fiscal le dé la importancia, que para los que somos amantes del deporte, la sentimos y lo tenemos como pasión al fútbol. Le encuentre esa valoración de que es algo importante a llevar adelante y de investigar y de terminar encontrando un culpable. ¿Por qué? Porque si no después todo el mundo se va a pensar que esto no queda en nada. Anda y hacelo. Ahora, si es un culpable de adentro, dirigente, directivo, técnico, no sé, jugador, tiene que hacerse cargo del club. Ahora, si es alguno ha llegado de afuera, me parece que tienen que tomar medidas con esa persona. Claro, no es cierto. Porque vos no podés tampoco que el club se coma un garrón por culpa de alguien que hizo una cosa. Vamos a ver. Entonces yo mañana voy y llamo. Mañana voy y llamo. Voy a Wander y llamo. Yo, mira, soy de Wander. Por eso hay que buscar pruebas. O de zorrillo o de quien sea. Por eso digo, las pruebas cuando se prueben, que se hagan bien lo que tienen que hacer. Ese es ha llegado, es del club. Bueno, el club se lo va a tener que ir. Chao. No es del club es ha llegado, es hincha o algo. Y bueno, hace que cargo y vamos arriba. Pero tampoco podés meter a un club si fue alguien de afuera. Tampoco metés a un club si alguien de afuera. Pero fue lo que pasó. El club nunca dijo fue fulano. Y si saben, ¿por qué no dijeron? Ah, bueno. Eso es lo que nosotros siempre hablamos. Si saben. ¿Se saben? ¿Por qué no hablaron? Estamos reuniendo todo lo que se lo hace el año pasado prácticamente, ¿no? Todo lo que vos quieras. Nosotros ya lo dijimos. La situación es esa. Y si como la doctora dice, hay pruebas. ¿Y vos no dice, hay pruebas? Bueno, no, no, pero sí hay pruebas. Ahora va a salir a la luz. No hay voluntad, hay que ejecutar. Una cosa es que hay pruebas ahora que un entendido, una persona como un fiscal, que es una persona idónea y profesional en el tema, se dice, sí, sí, las pruebas, pero no son suficientes. Dejan dudas. O no son totalmente convincentes. Claro, obvio, obvio. Claro. Vos tenés pruebas, pero y andás a ver si las pruebas realmente son totalmente contundentes como para comprobar de que realmente hubo algo. Pero dijo, ¿tiene mensaje? Comprobarse el soborno, ¿no? Para después. ¿Testigo? ¿Qué testigo? Yo qué sé, no sé. Bueno, eso es algo que no. ¿Testigo? Eso es algo que no. ¿Testigo? ¿Testigo? ¿Tienes hijos? Hay testigo, hay mensaje. Mensaje puede ser. Mensaje puede ser. Pero testigo, hay que dar la cara, ¿eh? Bueno, pero pueden haber, si ya afirma tener. Ahora, está lo otro también, ¿no? Está lo otro también. Esto, lo que pasa que es como dice ella, la pasión que genera el fútbol, la pasión que generan las instituciones en sí, también está lo otro. Si el fiscal no le da, no da abasto, porque estamos hablando de un fiscal judicial, ¿no? No da abasto con todos los delitos verdaderamente brutales que hay y lo encajona, yo no sé hasta dónde estaría mal tampoco. Porque te digo, tenés homicidios sin resolver, rapiñas, hurtos, violaciones. Y bueno, está solo, esto es un quilombo de fútbol, dejáte de joder. A ver, no para el archivo, ni también te la da a mí, ¿no? ¿La da a mí? ¿Juega no? No sé, pero está. Es como te digo, para mí, si lo archiva el fiscal, no estaría mal. Pero, yo prefiero... El tema es que si hay pruebas que fue soborno, uno no ha sido mal con el archivo. ¿Y porque ya estuvieron las medidas puestas? Ya hubo una sanción. Sí, pero hubo una sanción. Pero hubo una sanción, Bruno. No hubo una sanción. Por criterio. Por convicción. No hubo una sanción por prueba. Bueno, pero si las pruebas que le entregaron ahora al fiscal... Está, el fiscal sí. Pero el fiscal no se va a basar en la prueba, calculo yo, de la pena de San Eugenio en OFI. ¿Por qué dice cómo? Por convicción. ¿Dónde? ¿Cómo? El fiscal va... Me imagino yo. Digo yo, no sé nada. Obviamente estoy hablando de mis opiniones. Pero yo voy a leer una prueba de OFI. Soy fiscal. ¿Cómo? OFI lo penó por convicción. Porque estaban convencidos, ¿no? Pero si estas pruebas... Tienes que tener pruebas. Hay que ver. Pero si estas pruebas... Claro, obvio. Sí. Fue sancionado San Eugenio por convicción moral de que existió el soborno. Exactamente, exactamente. Eso fue la causa... Yo estaba convencido que existió el soborno. Esa fue la causa... Yo estaba convencido que le dices, no, le voy a penar. Pero no tenía prueba. Pero esa fue la causa legítima de la pena de San Eugenio. Los seis meses que cumplió, que el 2 de noviembre quedaba fuera de efecto porque ya lo había cumplido. ¿Por eso? ¿Entonces cómo es el tema? Eso por convicción. Por eso digo... Si fue el club, el club, tiene que tomar las medidas correspondientes. Si no fue, bueno, quien fue que se haga caro y que agarre las consecuencias, que pague las consecuencias que tenga que pagar. Porque no podés comerte un garrón por una persona que haga. Buenísimo. No, pero si fue del club, tiene que pagar y si no... Es lo que estoy diciendo. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo que ensuciar un club y ser allegado. Vos estás ensuciando un club siendo allegado o siendo hincha. Es totalmente distinto a ser un dirigente. Hay que pagar igual. Pero no es lo mismo. El dirigente tiene que pagar igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo hacer. Sí. A eso voy. Es lo que estamos diciendo. Pero bueno, no es lo mismo ser un dirigente mismo de un club que un hincha. No, no, no. Claro, claro, entiendo tu punto de vista. Pero entonces no es lo mismo. A lo que voy, que es lo mismo en el sentido de que pagar, tiene que pagar. Tiene que pagar. Es indiferente. Si fue un dirigente o fue un allegado, tiene que pagar igual. Obviamente. Pero no te vas a comer un garrón por un hincha con alguien. Obviamente que no. ¿Tu club cómo queda? Porque un tipo se le antojó llamar y te ensuciabó. Está preguntando. A ver, también estamos discutiendo de vuelta por algo que ya pasó. Sí, obviamente. Ya fue. Ahora eso acá está en lo legal. Ahora que se haga cargo que tiene que hacerlo y que tome las riendas del caso que tiene que hacer. Y esto acá va a estar como las penas nuestras de acá, que tenemos unas, después tenemos 5 días, después 15 días, después 22, por esto y por otro. No, 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 pero eso no es el debate. No, 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 no. Eso no lo pasa en la justicia. Mira, nosotros, esto acaso sucedió en noviembre, el año pasado, ¿cuándo fue? ¿En qué mes fue? El otro. El otro, ¿no? 2021. 2021. Pero esto acá, la abogada presentó fue hace poco. Hace pocos meses. Y bueno, está, o sea, que esto ocurre en fin de 2024. Ah, esto va para rato. Va para rato. Fin de 2024, con suerte. Sí, sí. Te digo más, en fiscalía creo que entró hace poco. Por eso. Es que el fiscal... Sí, no, no, no. Esto puede ir para largo como puede ir para mañana, ¿no? No, esto es indiferente, obvio, no hay fecha. La opresión que es al menos. Depende de Wilson Toledo si pone el papel arriba de la mesa o lo saca y lo pone para abajo. No, no, defende. Depende del propio fiscal. Es como te digo. Obvio, obvio, es una broma. El fiscal está preocupado con todo lo que hay, con legalmente doloroso para la sociedad. Sí, obviamente. Hay muchas cosas en el medio. La cosa es que se vuelve... Se vuelve a revolver. Se vuelve a revolver. Se vuelve a revolver. Bueno, y ojalá que, vuelvo a reiterar, que el fiscal siga hasta lo más profundo del tema y que encuentre al culpable y que, bueno, ya está. Porque si no, después va a ser lo mismo. Anda y hacer lo mal no pasa nada. No, no puede ser así. Lo que se hizo mal el año pasado, nosotros vinimos, lo marcamos, estuvo mal. Pero esto siempre dijimos, esto también estuvo mal. Entonces, ahora hay que atenerse a la consecuencia. Y que el señor fiscal, ojalá le dé la importancia del caso que a nosotros nos parece que debe tomar y, bueno, que pague el responsable. El responsable. El responsable. O los responsables. El o los, perfecto. El o los responsables. Lo van a tener que pagar. Bueno. Tal cual. Terminado el tema ahora de lo que fue esa charla que tuvimos allí con la doctora Mireia de Vizcarra. Este miércoles estuvo en la ciudad de Artigas un consejero de Office, Fernando Rodríguez. Recorriendo los escenarios deportivos, la cancha de Once de San Eugenio y la cancha del Esmeraldino, allí del Parque del Club Atlético Independencia. ¿Para qué? Para darle el visto bueno o por lo menos un informe para que llegue a las comisiones que corresponden dentro de la organización de fútbol del interior para habilitar estos dos campos deportivos o escenarios de fútbol para que puedan jugar allí fútbol femenino en todas sus categorías y selecciones juveniles. No es para habilitarlo para mayores. Sí, pero es un bruto desahogo, Eduardo. Es un bruto desahogo. ¿Para qué jueguen los juveniles? Tiene otro fin. No es para los mayores. Tiene otro fin. Está enfocado en las categorías de base. Entonces está. ¿Y el fútbol femenino? Y el fútbol femenino, claro. Está bueno. Está bueno. Pero, escúchame. La plata hay, ¿no? Para hacer la sobra y eso que tienen que hacer. ¿Qué plata? No está hablando del complejo. Yo estoy hablando de la cancha de Independencia. Por eso no tiene que ver. No, no tiene nada que ver. No, no. No, no. No, no tiene nada que ver. No, no. No tiene nada que ver. ¿Viste que está el complejo? Es de la cancha de abajo de Independencia. Ahí es para el complejo. Eso para el complejo. La cancha que está contra el Club Independencia es de Independencia. Esa es la cancha que está habilitada ahora. Pero no solo los juveniles de las elecciones. Todos los clubes en su categoría juveniles podrán jugar allí y en la cancha de San Eugenio. Estuvimos hablando vía telefónica con el señor Fernando Rodríguez, a pesar de que estuvo en la ciudad de Artigas, que andaba acompañado con gente que no somos de su agrado. Y preferimos hacerlo vía telefónica para no entorpecer tampoco lo que es el recorrido y las actividades del señor consejero de OFI. Y estuvimos en... Lo llamé, me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Complicado? No importa. Y digo, ¿podemos hacerlo por teléfono? Ya lo estoy grabando. Le digo, ¿de una última? No, no, no hay problema. Hacemos por teléfono porque yo tengo que ir a la cancha de Independencia, tengo que ir a la cancha de San Eugenio, recorriendo con dos personas del Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Artigas. ¿Será que cuando vos lo llamaste, él dijo, es fulano de tal, ¿puedo atenderlo? Capaz que hizo así con el E, ¿no? Sí, pero tenés que ver lo que hablás, tenés que... Tenés cuidado. Sí, tenés cuidado, yo te voy diciendo. Que ese Santiseña es bravo. Es Santiseña. ¿Cuál le importa? La persona que le da le. Lo importante es que él accedió a conversar vía telefónica con nosotros. Nico, ¿está por ahí ya? Perfecto. Y esto fue lo que conversamos así con el consejero de OFI, presente hoy en la Ciudad de Artigas. Fernando Rodríguez, consejero de OFI, hoy presente en la Ciudad de Artigas. Muchas gracias por atender a nuestros informativos. Si puede comentarnos unos minutitos de lo que es lo que usted está llevando adelante aquí en la Ciudad de Artigas en la mañana de hoy. Ha pedido, buenos días, ha pedido de la Liga de Artigas a OFI y solicitó la impresión de dos escenarios deportivos, en este caso el Estadio de San Eugenio y el Estadio, el Complejo de Independencia. Y bueno, venimos a impresionar y a hacer el informe para la comisión de canchas de OFI. ¿Ya ha podido recorrer los escenarios? ¿Ha podido presenciar en los dos? Sí, sí. Le digo que la recomendación va a ser que se habilite para fútbol femenino y formativas masculino. ¿Estamos hablando a nivel de clubes o a nivel de selecciones? A nivel de selecciones y a nivel de clubes. Si juega a nivel de clubes o el femenino, en los dos escenarios, la recomendación va a ser para que se habilite, le reitero, para fútbol femenino en todas sus categorías y fútbol masculino en formativas. Eso es, le digo la recomendación, porque eso va a una comisión donde se envía el informe y fotos y es la que termina definiendo las habilitaciones. Perfecto. ¿Cómo vio los escenarios de Artigas? La verdad, es muy lindo, tanto el de San Eugenio como el complejo acá de Independencia, que se ve que están trabajando. Y bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero ya le reitero que va a ser buena la recomendación para que sean habilitados estos escenarios. ¿Ha podido mantener algún otro tipo de actividad aquí en Artigas? ¿Ha podido mantener alguna conversación con el Ejecutivo, con los integrantes de lo que es el fútbol artiguense? Sí, estamos con dos compañeros de la Liga Artigas y siempre cuando se dan, vamos a decir, contacto, siempre se charla porque el fútbol del interior es muy similar en todos lados y los problemas generalmente son los mismos. Y siempre se trata de aprender con otros dirigentes y también se cuentan las realidades de donde uno viene, que en este caso es Sacorembuos. Y las problemáticas generalmente son las mismas, el tema de los campeonatos locales, la preparación de las selecciones. Ahora seguramente se va a empezar a complicar en varias ligas porque está dando que va a venir un lluvioso esta primavera y bueno, a veces empiezan a atrasar las fechas y después se complica para la preparación de los campeonatos de selecciones. Y bueno, la realidad es el tema de los costos, tratar de bajar los costos y bueno, siempre de eso estamos charlando con los dirigentes y otros temas también. Perfecto. ¿Usted como consejero qué podría decirnos sobre la exigencia de los carnes habilitantes, tanto de directores técnicos como masajistas y la gente que trabaja en el cuerpo técnico de diferentes clubes de la pobreza que hay en el fútbol interior, no? Es una ley, ¿no? Y la ley, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, hay que respetarla y no es solo en el fútbol, es en todos los deportes. Perfecto. Y bueno, ahora próximamente va a haber un congreso de OFI para tratar el tema, es un tema que ya se venía aplazando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que se viene hablando esto con la asociación de entrenadores, se han hecho cursos en muchas ligas, esos entrenadores recibidos hay muchos que trabajan y muchos que no. Lo más complicado lo veo en el interior profundo, ¿no? En las ligas interiores, que para organizar un curso antes había ciertos requisitos. Hoy por suerte se puede hacer el curso vía Zoom, que tiene un mínimo de 10 interesados para poder realizar el curso. Pero bueno, la idea es tratar de empezar a conversar un poco también y ver un poco más de plazo y no nos podemos olvidar que somos fútbol amatero. Me parece que eso es un tema muy importante, pero bueno, ya le digo, hay una ley y hay que respetarla, pero bueno, seguramente habrá negociaciones para tratar de flexibilizar, flexibilizar, perdón, disculpe, lo que dice la ley, que bueno, que ya está en vigencia, y le reitero, el fútbol es el deporte más importante del Uruguay, pero lo que dice la ley habla de todos los deportes, y hoy se habla de fútbol, pero seguramente los deportes menores, si en el fútbol es complicado lo que dice la ley, imagínense en los deportes menores. ¿Se entendió? Clarito, ¿no? ¿Va? Cortito. Totalmente. Veo de lo que fue de fútbol amateur, y me parece que no está de acuerdo con muchas cosas. Claro, ¿qué pasa? Se están haciendo las estrellas, cuando tienen que darse cuenta de que el fútbol acá es amateur, pero no. No, no, acá estábamos hablando de otras cosas. Primero se habló de los escenarios, que es lo que estábamos aplicando antes de que empezara la nota. Después, en el medio de la nota, le pregunto cuál era la opinión, él como consejero de Ofi, sobre el comunicado que salió a la luz de Ofi contra el Congreso, donde el Congreso dejaba sin efecto la exigencia de la habilitación para técnicos y kinesiólogos dentro de la cancha, de cualquier cuerpo técnico del fútbol del interior, pero Ofi, desconociendo, avisó de que no, se exhortaba a todos los clubes a cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque está dentro de un decreto ley, que era lo que hablábamos, hace uno o dos programas atrás, que se debe cumplir porque es una ley la que existe y un Congreso de Ofi nos puede pasar por encima una ley. Y es lo que él dice acá. Hay una ley, hay que respetarla. Tienen que cumplir. Ahora el Congreso se va a volver a reunir porque llamaron a un Congreso extraordinario, donde se van a volver a reunir y van a presentar. De ahí van a solicitar una flexibilidad, que traten de no ser tan gruesos ni directos en la exigencia de ya, aunque ya está vigente desde hace mucho tiempo, ya se tuvo un tiempo suficiente para que todo se fuera a poner en regla. Creo que todos trabajaron justamente para eso, para que llegara el primero. Sí y no. Sí y no. Acá en Artigas, no te olvides que hace poco se dijo, miren que a partir de tal fecha empezamos a exigir. Si no el técnico nacional estaba afuera. Se avisó cuando empezó el tema, se va a exigir el año pasado. A partir de octubre, el año que viene, septiembre, se va a empezar a exigir. Después, el tema no se tocó más. Cuando estuvo arriba de la fecha, miren que la semana que viene... Bueno, ya te quedas solo una semana. Hubo que andar así. ¿Y qué pasa? Fueron al Congreso, donde nos representaron muy mal otra vez, que yo ya lo toqué el día pasado, lo vuelvo a tocar, nos representaron pésimamente mal, votaron a favor de ir en contra de una ley existente. Tal cual. No reconoció, no sé qué me pregunta, no reconoció, 10, 15, Nico, no reconoció esa decisión de lo que fue... Se te fue de la mente la idea. La decisión, sí, por contestar. ¿Del Congreso? No reconoció el Congreso, la decisión del Congreso de dejar sin efecto la exigencia. ¿Por qué? Porque vas a pasar por encima de una ley. Vas mal. No, por eso. ¿El Congreso de la Organización del Fútbol del Interior no puede pasar por encima de un decreto ley? ¿Una ley del deporte? Me explico, ni por encima de la Secretaría del Deporte, ni mucho menos por encima de una ley que viene del Poder Legislativo. Sí, claro. Entonces, pidió un Congreso extraordinario para decirles, no, ustedes están mal. Una cosa es venir y pedir, mirá, yo sé que la ley está en vigencia, pero será que no puede ser flexible, no te olvides que el fútbol del interior es pobre. Hay muchos técnicos recibidos, sí, pero que no trabajan como técnicos, hay muchos técnicos que no son recibidos y trabajan y dependen de ese sueldito como técnico para hacer una extra, para tener un ingreso extra en su hogar, porque no nos vamos a mentir acá en Artigas, no creo que uno conozca un técnico que viva de ser técnico. Sí, tal cual. Y sin embargo hay muchos técnicos que no tienen el carnet, no tienen, no son recibidos, pero necesitan de ese ingreso para poder llevar un plato de comida a la casa también. Entonces, hay que tener una flexibilización con lo que es el fútbol del interior. Pero no puedo pararme yo y decir, no, vamos a cumplir tal ley porque no se me atoja. No, existe el mecanismo, sí, tarde, porque la ley salió en tiempo. La ley sale con un tiempo para que vamos a la campaña. Claro, pero estoy de acuerdo con que el Congreso diga, che, esto es muy difícil de cumplir, es un fútbol amateur, no hay un capital en giro como para que digamos, che, todos los que quieran ser técnicos, vamos nosotros a pagarle el curso para que puedan trabajar. Además, después los clubes que decidan por capacidad, ¿no? Porque hay clubes que tienen su 14, su 15, su 17, y ¿cuánto te cuesta el curso? Si van a pagar todo. Mirá que no es barato el cursito. No es barato. Entonces, para el interior podés tener una flexibilidad. Pero no es así, no es la manera de conseguirla. Ah, no, obviamente que no. Pero, escúchame, vos vas a empezar el curso para ser técnico. Ah, vas a empezar. Tienes que empezar por el más básico, para después ir asistiendo. Sí, sí, para mejor vos no podés hacer el de la B directo. Vos tenés que hacer el de los niños, el del BABY, y después vienen los inferiores. Después la B, después la A. Claro. No son 3, 4 meses. No son 3, 4 meses. No, no, pero te digo, es un año para vos completar todo ese proceso, para después recién presentar el carnet. Y no sé si no es más. A eso me refiero, te digo, porque son 3, 4 meses de la primera fase que sería en la parte de los niños. Después tenés otros 3, 4, 5 meses más, con lo otro, con el carnet B, y todavía probarlo, y para después recién poder. Y cada carnecito te va molando de 8, 9, 10. Palito. Sí, sí. Si lo vas a pagar vos, es una inversión que vos hacés. Sí, bárbaro. Lo vas a recuperar a largo plazo. Sí, lo vas a recuperar. Pero para salir así ahora, corriendo. Yo te quiero de técnico, pero tenés que tener que darme B. Está así, empiezo hoy. Termina el año que viene, pero mientras tanto no vas a ganar. Bueno. Las cosas que se hicieron, mal otra vez. Y ahora el consejero está de acuerdo con lo que hizo el Ejecutivo de OFI. No, no, ustedes están mal. Yo entiendo que el Congreso tiene que tener sus potestades, pero una cosa es sobre decisiones deportivas dentro de lo que es el ámbito deportivo de OFI, y no ir contra uno. Ah, porque no somos eruditos en leyes. Ah, pero es como yo dije el otro día. Desde la escuela vos aprendés lo que es la pirámide del poder, que arriba está la Constitución, los decretos leyes. ¿Cómo vas a ir contra eso? Porque bien clarito, ¿no? Vos acá tenés que en primera te piden el carnet, tiene que ser para su 14, su 15, todo, ¿no? Claro. Que sea para todo. Claro, claro. Porque si no, te piden solo para el primero y los otros no. Es que no llegas a tener... ¿Y cuánta gente hay sin carnet? Pero no llegas a tener el de primera si no tenés el de B. Y su 14 y... Claro, tío. Por eso está en escalera. Eso es un escalón. No tenés como. Claro, no es fácil, ¿no? Estamos en la hora, Nico. Pausa y enseguida venimos con el tercer y último bloque con toda la información del fútbol femenino de nuestro querido corresponsal Miguel Gómez.